en este vídeo te voy a dejar unos ejercicios para quererte a ti mismo si has pasado por el tormento del abuso narcisista quererse a uno mismo es la base para tu felicidad aceptarte conocerte valorarte empoderarte es lo que te va a ayudar a vivir una vida más plena sin depender del amor o del valor que tienen los demás amarte es tratarte con mimo y te va a ayudar a subir tu autoestima porque cuando has crecido en una familia narcisista o has tenido una relación con una persona narcisista y te han hecho sentir que no vales ahora tienes que aprender a ver que eres grande y que mereces sólo cosas buenas así que vamos a ver unos consejos y sobre todo ejercicios prácticos para que los incorpores a tus hábitos diarios y empieces a brillar como mereces realmente decirte que el amor propio es algo que tienes que trabajar de manera consciente porque es algo que no se nos ha enseñado de pequeños y en las escuelas tampoco se trabaja no es un tema que se trate tampoco aunque creo que debería ser la base de cualquier educación es importante que sepas que el amor propio no se compra con ropa nueva ni con un tratamiento de belleza ni un viaje ni un restaurante esas son acciones que contribuirán a sentirte que te sientas mejor en un momento dado pero no contribuyen a que te enamores de ti mismo al revés suelen ser cosas que hacemos para no adentrar para no enfrentarnos con nosotros mismos y lograr una satisfacción temporal el amor propio es una serie de acciones que se convierten en hábitos que las practicas todos los días que acciones que buscan tu bienestar físico y emocional y sobre todo decirte que el amor propio depende de ti que consiste en que te aceptes con tus habilidades y debilidades sin perder de vista tus objetivos y esto no es vanidad así que por favor atrévete a quererte porque lo mereces lo mereces muchísimo así que vamos allí a ver unos ejercicios facilitos para que los pongas en práctica de manera inmediata para empezar a subir toda tu estima después del tormento que es vivir una relación narcisista bueno primero decirte que es muy importante que te empieces a amar a ti mismo primero esto que antes son egoísta vale si tú no te quieres si tú no te ayudas a ti mismo no puedes ayudar a los demás que te voy a poner un ejemplo donde lo vas a ver muy claro muy fácil cuando viajes en avión la zapata te explica las medidas de seguridad te cuenta cómo usar la máscara de oxígeno en caso en caso de una descomprensión si te fijas incluso en los dibujos que te explican cómo tienes que poner la la mascarilla dicen que primero te lo pongas a ti y luego a tus hijos y el amor es igual primero tienes que dártelo a ti estar bien contigo mismo para luego dar bien y amar bien a los demás a todos los que quieres nos han educado por lo general en una dependencia hacia el amor que nos dan los demás porque nuestros padres nos querían más si éramos buenos si hacíamos lo que nos pedían el grupo nos aceptaba mejor si mirábamos por los otros por los otros y todas estas cosas han hecho que dejes tus necesidades el amor hacia ti de lado y ya es hora de cambiar esto porque para ser feliz necesitas amarte así que pierde el miedo a abrazarte a hablarte con cariño y a mirarte al espejo y decirte que te que te amas porque todas estas acciones van a contribuir a tu autoestima y felicidad tienes que aprender a ser tu centro a entender que eres la persona más importante que tienes en la vida y que pese que te hayan hecho daño la vida tiene mucho todavía por ofrecerte muchas cosas bonitas que mereces tener los brazos abiertos para recibirlas lo primero que tienes que hacer es establecer límites tienes que aprender a hacer no a las cosas que te molestan que no te apetecen hacer y si a todo lo que te hace bien unos límites personales sanos son fundamentales para hacer que los demás te respeten y con ello suba tu autoestima con tus límites muestras a los demás como quieres que te traten tienes derecho a cuidarte a no aceptar lo que realmente no quieres el segundo ejercicio es que te perdones que sea resiliente no te atormentes por tus errores no se trata de que seas esto no se trata de que seas auto indulgente sino de que aceptes que eres humano y que has cometido errores lo importante es aprender de ellos y míralos como una oportunidad para crecer comienza a practicar esto es comienza a practicar la resiliencia el tercer ejercicio es que te cuides mímate haz cosas que te gusten cuida tu dieta porque todo empieza por el estómago sabías que tu estómago contiene neuronas alrededor de 100 millones por eso lo llaman el segundo cerebro luego es una parte fundamental para tu bienestar emocional así que cuida tu dieta y come cosas sanas y por supuesto practica deporte porque sobres conocidos sus beneficios para tu bienestar físico y emocional otro ejercicio es que te aceptes aceptarse está bien querer mejorar y crecer como persona pero lo primero es aceptarse con defectos y con virtudes trabaja en mejorar tus debilidades y fortalece tus virtudes porque esto te ayudará a quererte más otro ejercicio es que aprendas a conocerte reconocete y aprecia todo tu valor cuando lo haces no buscas el reconocimiento de los demás y esto te hace libre libre para amar sin condiciones valorate amate y no necesitarás aguantar a nadie para creerte valorado además cuando tú te valoras los demás también lo hacen es fundamental cerrar la herida de la dependencia para que seas feliz y subir toda tu estima diré que es el paso más importante para el amor propio otro ejercicio es que te empoderes el empoderamiento es el proceso de aumentar tu capacidad para que tomes decisiones y puedas transformar esas elecciones en acciones y resultados deseados es el factor de poder hacerlo el proceso para poder pasar del no puedo al puedo para ello es fundamental trabajar en tus miedos en tus limitaciones en reprogramar tu mente otro ejercicio es que practiques una actitud positiva porque la actitud lo es todo y la actitud frente a las cosas que te ocurren en la vida es lo que hace que tu vida resulte de una manera u otra la actitud que tomas ante los acontecimientos y las personas en tu vida es fundamental tú puedes decidir cada día en cada momento si estás contento con lo que tienes y no concentrarte en lo que te falta mientras trabajas hacia lo que quieres o centrarte en lo que no tienes en las cosas malas pero recuerda quedarte en la queja en lo que te falta en lo que te hace daño hará que el universo te envíe más de eso que añoras porque somos energía así que qué vas a hacer tú para empezar a quererte te dejo el link de la guía que te va a ayudar a quererte a empoderarte a ver que vales mucho aunque haya habido alguien en tu vida que te quiso hacer creer que no no escuches más a los demás y empieza a escucharte a ti porque mereces brillar y mereces ser feliz muchísimas gracias por estar aquí conmigo te espero en mi siguiente vídeo siempre con ideas para tu empoderamiento después del abuso narcisista brilla